Legal Radio, Radio Legal, por Rumba 98.5 Bueno, República Dominicana, continuamos. Y antes de pasar con nuestra invitada de honor, para que nos demos un deleite, falta tocar un tema en unos minutos de lo que ha suscitado el proyecto Bucangé en el área de Pedernales. Entonces, nosotros queremos hacer notar que el proyecto Bucangé es de una empresa, según lo que hemos podido ver, investigar en las redes y tener contacto, Oceanos Investment, es una empresa de capital española que con fondos propios pretende desarrollar el proyecto Bucangé. Muchas voces que se habían levantado en el tema medioambiental estableciendo que eso era un área protegida en la cual no se podía tocar, esas mismas voces han reconocido que ciertamente después de verificar la geolocalización del proyecto, pues se determinó que sí pertenecía a lo que se llama la categoría 6, que es la categoría de áreas de recreo, con la categoría de áreas de paisajismo. Es decir, la ley de medioambiente, hasta usted respirar, produce un impacto al medioambiente. Ahora bien, ese impacto debe de ser sostenible, porque a partir de la ley de medioambiente se iba a crear una geolocalización de áreas protegidas, salieron 32 con la ley de áreas protegidas y de esas se hicieron diferentes categorías. La máxima, donde no se puede hacer ningún impacto, es la número uno que es reserva científica y la número dos parques nacionales. Las demás categorizaciones sí permiten proyectos que con un impacto de manejo ambiental y uso de suelo, se le dé la normativa de cómo pueden ser explotadas. Entonces, esas voces que antes se levantaron, en una vez, de manera responsable, ubicaron que el proyecto Cabo Rojo, donde está Bucayet, estaba dentro de las áreas más laxas donde se permite la exploración, la explotación o, digamos, el uso y el desarrollo sostenible. Entonces, pasado de eso, luego otras voces disidentes dijeron que ese proyecto había sido adquirido la parcela 40 con violación a las normas porque eran adquiridas de manera fraudulenta. Se aclara que esa parcela tiene 400 kilómetros cuadrados y solamente Bucayet tiene la disponibilidad de un 2% del, digamos así, de la parcela, que nunca ha estado en litis, que nunca ha presentado, que cuando se trasladó la litis que se llevó a cabo y se trajo para Santo Domingo, cuando el Estado intentó incluir la parcela 40, bueno, pues la jueza la excluye y el Estado, que tenía su segunda oportunidad, bueno, pues no apeló esa decisión y al día de hoy no ha sometido ninguna nueva litis con respecto a esa parcela. Es también aclarado que ese proyecto también puede ser adquirido y explotado. ¿Por qué? Porque entonces se le agrega un tercer elemento, que era que violentaba la Constitución porque eso era área protegida y las áreas protegidas le pertenecen el dominio inminente, son inanielables y le pertenecen al Estado. Pero la ley, tanto de medio ambiente como la ley de crear áreas protegidas, hizo una excepción palmaria y dijo que aquellas personas que habían adquirido y que tuviesen títulos de propiedad legítimos antes de las declaratorias de áreas protegidas, haciendo un uso de la aplicación no retroactiva de la ley y no alterando una situación jurídica protegida, reconoció esos títulos del Estado. Entonces, esta empresa adquiere los títulos sin litis, adquiere los títulos de mano de personas que eran propietarias y los adquiere en un lugar donde eran visiblemente explotables. Por último, ¿ofrece o no un impacto social? Claro que sí. Es una inversión de más de 2 mil millones de dólares. Pedernales, perdón, representa que Pedernales para nadie es un secreto, es el área territorial menos poblada. Estamos hablando que el municipio Cabecera es tres veces más pequeño que solamente el Capotillo, solamente tiene 10 mil personas. Eso es la parte más deprimente del país, con mayor índice de analfabetismo, con mayor índice de desarrollo mínimo per cápita y menor índice de desarrollo humano y de impacto social. Pero una pregunta, Mazano, o sea, siendo Pedernales olvidada históricamente a nivel de inversión por todos los gobiernos que han prácticamente pasado, y en esta ocasión se le da una mirada a Pedernales con una vocación turística, ¿y por qué no se ponen de acuerdo? Tal vez las partes y se genera un mejor ambiente, ¿para qué esa inversión pueda...? Mira, te voy a decir algo. El proyecto no ocupa atención en hacer enfrentamientos con los sectores que defienden el medio ambiente. Muy por el contrario. Abre un abanico para que todos los ambientalistas verifiquen el master plan del proyecto. Inclusive se hizo una página de internet para hacer de manera transparente cada paso del proyecto y que haya una supervisión para no solo cumplir con los estándares mínimos a nivel nacional, sino cumplir con los estándares a nivel regional y a nivel internacional. Es decir, lo que queremos es, de alguna manera, con ese proyecto, los que defendemos ese proyecto, es cumplir con la promesa del presidente de crear una impronta para que estemos claros. Este sería lo que era Punta Catalina para Danilo, para Luis Abinader desarrollar pedernales en su momento, ¿verdad? Es una idea que lo ha trazado. Inclusive creó alianzas público-privadas para el desarrollo de pedernales porque el presidente se comprometió en desarrollar y colocar a República Dominicana, ¿verdad?, como una marca país a nivel regional, a nivel internacional. Esto es un proyecto que lo único que beneficia de manera directa va a crear más de 75 mil empleos a largo plazo que va a ocupar y va a ser un centro no solamente de pedernales, eso es claro que hay que decirlo, sino de toda la región sur, porque toda la región sur no tiene ni siquiera un proyecto y necesitará mano de obra y comercializará con todos los productores de la zona e incentivará el producto de queso, leche, cultivos de toda la zona sur. Pedernales no va a tener abasto para regular y dar la cantidad de trabajo que esto va a desarrollar. ¿Por qué más de 14 de organizaciones sindicales, civiles, miembros de comunidades de la zona han defendido el proyecto? Porque ciertamente crea un impacto sostenible. No veamos y nos sesguemos. Veamos el proyecto Bucanye como un proyecto medioambientalmente sostenible, con adquisiciones legales, con la posibilidad constitucional de desarrollarse y con un impacto social sostenible. Abracemos la inversión extranjera y abracemos esa política tan sostenida de cambio que refiere el ministro David Collado y que así lo ha propuesto el presidente Luis Abinader. Bueno, ahí está la propuesta y el análisis bastante acucioso de nuestro hermano Manzano sobre el particular. Bueno, ya tenemos, no nos vamos a ir a pausa, seguimos directo pues con nuestra invitada Nora Rubirosa, a quien conocemos hace muchísimo tiempo, compañera de ejercicio, quien ha tenido un ejercicio muy aquilatado del derecho y que en estos momentos se encuentra también muy dedicada a lo que es el aspecto académico. Actualmente Nora está como vice-rectora de posgrado de la Universidad Federico Enríquez y Carvajal y tiene una posición de dirección, ¿verdad?, en un área metropolitana en relación a dicha universidad. Así que bienvenida a tu programa, Nora Rubirosa. Bueno, un aplauso. Bueno, gracias por ese aplauso y gracias por invitarme a su programa. Francisco, Edison y Gustavo, es realmente un placer encontrarme con ustedes en la mañana de hoy para hablar de educación en un programa de derecho. Está como complicado, Gustavo. Sí, sí, no tanto. Fíjense lo siguiente. A partir de la experiencia que ustedes tuvieron en ejercicio y ese encuentro que tiene también de manera permanente y ahora de manera más profunda con la academia, nosotros, la comunidad jurídica vive una realidad y es el tema de la formación de los abogados. Y ya un poquito más adelante analizaremos cómo impacta esto al entorno judicial. Sin embargo, como primera pregunta, ya para entrar en socializar este tema, ¿qué está ocurriendo actualmente con la formación de los abogados? ¿En qué sentido va tu pregunta? En el sentido de la preparación universitaria, cómo las universidades están observando esa formación, la actualización de los programas, la inclusión de nuevas especializaciones, no solamente desde la óptica del pensum, sino también a nivel de maestría y posgrado. Mira, pasa algo con los pensum. Ningún pensum de ninguna carrera puede contener todo lo que una persona necesita saber para el ejercicio de su profesión. Bueno, excelente. Necesariamente, cualquier área profesional necesita actualización permanente porque los saberes van cambiando y últimamente las competencias profesionales están aderezadas por otras necesidades que no son necesariamente la parte técnica. La parte técnica de cualquier profesión, digamos que cualquiera se la puede aprender. Cualquiera la pudiera inclusive hasta recitar. Cualquiera la pudiera memorizar. El tema es que para aplicarla de manera eficiente tenemos que desarrollar competencias. Y creo que ahí es que tienen necesidad los pensums universitarios de actualización permanente. Nosotros venimos de una tradición de... Nosotros aprendimos los códigos, recitábamos los códigos, analizábamos problemas que nos ponían los profesores en las clases. Algunos que tenemos un poco más de edad. En algún momento practicamos directamente en los tribunales. Pues ahora nos encontramos con la necesidad de que los estudiantes las prácticas las hacen en estrados que tenemos en las universidades. Y digamos que hay una desconexión del ejercicio como tal durante la formación del abogado. Eso es grave. Necesariamente tendríamos que buscar la manera de que los estudiantes de derecho tengan una relación más directa con su posible ejercicio que no sea solamente la observación que es lo que pueden hacer en este momento. Que es ir a un tribunal con una guía, mirar y practicar en sus aulas estrado. Entonces derecho digamos que es una de las cenicientas de las carreras a nivel nacional. De hecho ustedes deben haber visto que se ha discutido inclusive, bueno recientemente con el tema de las becas que da el Ministerio de Educación Superior para estudios de maestría estaba excluido derecho. ¿Por qué? Porque se entiende que en el país hay suficientes personas formadas o más de las personas que necesita el país formadas en el área de derecho de lo que yo diciendo. Porque derecho es la primera carrera, segunda carrera del país. Es decir, es la primera carrera que las personas escogen como segunda carrera. Porque como todos nosotros sabemos es una profesión que está muy conectada al ejercicio diario de la nación y al quehacer social. Entonces necesariamente todo el que estudia derecho entiende de otra manera el quehacer de todos los días de nuestro país o de cualquier país o inclusive a nivel mundial. Y no son ni dos ni tres personas que yo he escuchado de esas que ya tienen una carrera que no es derecho. Que se le ocurre cualquier problema, se le presenta un conflicto. No, no, no. No, no, no. Yo después de este estudio derecho. Eso es así. De hecho todo el que tiene una empresa, personas que se han visto involucradas con procesos penales, los mismos privados de libertad que están estudiando derecho desde los centros de detención. Esa mayoría lo que estudia es derecho. Entonces tenemos esa, digamos que esa realidad. Entonces necesariamente los pensum tienen que ser actualizados, pero por la reglamentación que tenemos a través del órgano regulador, eso no se puede hacer constantemente. Es decir, cada cinco años, cada diez años, pero durante ese periodo de tiempo, entonces va cambiando el tema del ejercicio y por eso es necesario y fundamental que los abogados se mantengan en formación permanente. Ahora tenemos la realidad, perdón. Sí, adelante. Yo me corro. No, no, no. Adelante. Ahora tenemos la realidad de que no solo derechos, sino cualquier ejercicio necesita de competencias tecnológicas. Esa era mi pregunta. ¿Cómo incluimos la educación pospandemia que fuertemente ha impactado de manera inclusiva, pero también de manera excluyente? Porque la información que se tiene es que no todos tienen el acceso a internet a nivel general. ¿Cómo? ¿Qué retos enfrenta la educación, la educación continuada y el ejercicio de la práctica con esta ola de nueva tecnología o la web 2.0? ¿Y qué decir de la inteligencia artificial? Lo primero que vimos con este tema de la virtualidad fue cuando tuvimos la necesidad de ir a audiencias virtuales. Hubo huelgas. Una resistencia, hubo acciones judiciales. Pero ¿por qué? Por falta de conocimiento y por falta de acceso a lo que tú estás diciendo, por falta de acceso al internet. Conectarse en una videoconferencia te puede consumir fácilmente tres gigas de internet. Un par de horas. Los planes, el acceso al internet es muy caro en nuestro país. Sigue siendo muy caro. Hay muchas redes de wifi y muchos sitios donde te puedes conectar. Pero la realidad es que sigue siendo un poco privativo. Y es uno de los retos que hemos tenido las instituciones de educación superior al migrar a la educación en línea o a la educación remota. Porque lo que se está haciendo no necesariamente es educación virtual. Pero eso es tema de otro programa. Pero bueno, hemos migrado a la educación remota. Y uno de los obstáculos que nos encontramos al diseñar formación fue ¿qué actividad yo puedo diseñar que este muchacho que está en Pedernales y que a lo mejor tiene que ir a la mata a buscar la red para conectarse pueda hacer desde la capacidad de un macaquito, como le dicen los mismos muchachos. Yo lo que tengo es un macaco, profesora. Yo lo que tengo es un macaquito. Un maco. Un maco. Entonces, de un celular de baja gama. Un maco y una mata de jugo. Sí, así es. Así, tal como lo describes. Que esa persona pueda acceder desde ese celular de baja gama y realizar una actividad que le produzca aprendizaje. Es posible, no es imposible. Pero es un reto ciertamente en nuestro país el acceso a internet. Y entiendo que hay regulaciones para que a nivel nacional tengamos acceso a internet de manera más posible. Y ustedes que, abogados al fin en ejercicio, porque ya yo estoy medio fuera de liga, medio oxidada, los invito a analizar las regulaciones del Indotel y las regulaciones de acceso a internet a nivel nacional. Que es lo que va a permitir que necesariamente no solo abogados, sino todas las profesiones podamos desarrollar el ejercicio a través de la red. Tenemos regulación para trabajo a distancia. Sí. O sea, trabajamos a distancia. Yo tuve una experiencia. Recién yo hacía una especialización en extinción de dominio, una ley que va a entrar en el mes próximo. Y tuve un... Hicimos el primer congreso internacional de derecho penal económico con los profesores de la Universidad de Gran Colombia y del Politécnico de Gran Colombia. Y me sorprendí. Cómo había un aula, ¿verdad? Pero habían como 60 personas. Y en un momento determinado me mandaron a detener. Profesor, perdone. Vamos a hacer la reconexión con la Universidad de Cali. Y se estaba transmitiendo simultáneamente en cinco universidades y reunió cerca de 500, 600 personas de diferente ámbito. Entonces decían que la reproducción post era mucho mayor el alcance que la misma cuestión en vivo. Al final se mandaban a las diferentes estructuras para que se hicieran análisis y ensayos y todo se integraba con una página de que usted entendió. Claro. Entonces me pasó otra experiencia dando clases como docente del Instituto Superior de la Defensoría del Pueblo. Hay una persona que opina y que opina excelente. La felicito. Creo que lo compartí con ustedes. Y era una persona de estudio. Ahí no dejaste fuera. Ah, bueno. No lo escuchaste. Y una persona habla y dice y da un comentario que lo felicito. De verdad, Nora, lo felicité. Y era un estudiante que acababa de estudiar Relaciones Internacionales. Estaba haciendo esa especialidad. Y estaba desde Najayo. O sea, estaba detenido en prisión. Y entonces él dice, mire, yo fruto de los acuerdos que hace la Defensoría con las cárceles, nos permiten hacer estudios a distancia. Y hoy ya yo sé varios idiomas, tengo mi carrera y tengo una especialidad y estoy haciendo esta especialización de estos temas complicados. Yo quedé maravillado con ese uso que le dices que se le debe de dar a la educación de manera integral. Ahora bien, eso presenta un reto, sobre todo del agotamiento profesor y estudiantado. ¿Cómo nosotros damos lugar a que puedan mantener la atención si hay algún esquema que desde la misma universidad existen o no algún tema de seguimiento para recomendaciones o todos esos, esas cuestiones? Bien. Interesantísimo eso que está planteando, que de hecho, les confieso, lo he hablado con el magistrado Antrim Báez, que vi que estuvo en días pasados aquí en su programa. Yo tengo un interés marcado en el tema de la formación de los privados de libertad. Es lo que nos va a permitir, o lo que va a permitir que cuando muchas de esas personas salgan de ahí, tengan la oportunidad de hacer otra cosa y de no volver a delinquir. De hecho, tengo entendido, y mi institución tiene acuerdos, hay una cantidad de acuerdos de instituciones de educación superior con la Procuraduría y con las escuelas penitenciarias, justamente para eso, para formar internos y sobre todo hacerlo a distancia. A mí me interesa muchísimo el tema, les confieso, porque yo soy una cliente, he sido una cliente recurrente de privados de libertad, antes de estar privados. Sí, yo soy atractiva. Para ellos, entonces, creo que lo importante es que cuando salgan de ahí, pues tengan otra cosa que hacer. Aprovecho para una payolita, y es que nosotros en la universidad vamos a tener justamente una actividad de extinción de dominio en común acuerdo con la Universidad Autónoma de Córdoba. Vamos a trabajar un curso sobre extinción de dominio basado en la experiencia que ya han tenido en Argentina con la aplicación de la ley de ellos, que no es tan nueva. ¿Es un curso o una conferencia? Un curso, un curso a distancia, inicia en julio, sí, lo estamos diseñando, vamos a tener a la cabeza al magistrado Armando Andruet, que a lo mejor ustedes han oído hablar de él, y profesores de la Universidad Autónoma de Córdoba. Ah, pero qué bueno. Entonces ya, por ahí ya... Ahí está la invitación, la invitación. Sí, nos mandan los datos siempre. Dejé una payolita. Con el tema de la educación a distancia, de eso que decías, del agotamiento, y justamente ayer en un curso hablaba alguien de si hay calidad o no hay calidad con la educación a distancia, que no es lo mismo que educación remota, insisto. Vamos a hacer brevemente la diferencia a partir del criterio ya que usted tiene formado de lo que es la educación remota y educación, ¿verdad? Bueno, la educación remota es lo que nos hemos, o se han abocado la mayoría de las instituciones, porque ciertamente la pandemia fue una sorpresa. No había tiempo de sentarse a esperar, a diseñar, a capacitar. Nosotros tuvimos mucha resistencia en el país, sobre todo en educación superior, con el tema de la educación a distancia. De hecho, tuvimos autoridades que satanizaban la educación virtual. Claro. No voy a mencionar, pero... Y decían, sale más barato, virtual. Que no era así, ¿eh? Había que hacer una inversión. Exacto. A la gente no aprende así. Yo le pregunto a usted, ¿de cuánta gente no ha estudiado presencial? Y es muy mal profesional. Sí. Sí, claro. La modalidad no garantiza la calidad. La calidad viene garantizada por otros ingredientes. Entonces, la educación remota es coger una cámara, como estamos nosotros aquí, y dictar la misma clase que usted va a dictar presencialmente a una gente que lo está viendo de aquel lado. Y tratar de traducir en ese espacio lo mismo que usted haría en el aula presencial. La educación virtual requiere diseño, actividades, competencias, tanto del docente como del participante para poder trabajar pedagógicamente, adecuadamente y con el rigor necesario, contenidos educativos y desarrollar conocimientos y competencias. No es pararme aquí frente a una cámara, maquillarme bonita, ¿verdad? Porque no podemos estar feas frente a la cámara y decir todo lo que yo sé para que otra persona que está de aquel lado de la pantalla, que es un tanque, reciba toda la información que yo le dé y la entre en su tanque, de tanque a tanque. Ese concepto, pues, es un concepto mandado a guardar tanto en presencialidad como en virtualidad. La virtualidad es un medio, un canal, igual que la presencialidad, pero requiere particularidades en el diseño, en las competencias del profesor, en la manera en que se plantean las actividades. Y yo insisto en que tiene que ser posible, en que tenemos que diseñar actividades que desde un celular de baja gama o desde un celular de alta gama, desde una tablet o desde una computadora portátil, la persona la pueda realizar y que con ella se cumplan contenidos y competencias y es perfectamente posible. Pero como cualquier saber, tiene una técnica y eso requiere tiempo de preparación, de diseño para que eso que dices, ese agotamiento, no se llegue a producir. Debe poder hacer una... Mi primera maestría virtual, yo la hice en qué año? Bueno, sería como en el 2008, con cuatro universidades españolas, no había videoconferencia a través de la plataforma, ya en ese momento Moodle era una de las estrellas de la plataforma para educación a distancia. Y requirió una concentración mínima de mi parte, de unas 15 a 20 horas semanales para yo poder desarrollar los contenidos. Es decir, yo puedo realizar actividad en línea, educación en línea, sin necesidad de videoconferencia. A través de diseños y actividades y guías adecuados. La videoconferencia pues nos trae la posibilidad de el cara a cara. Pero eso no sustituye nunca la presencialidad. Es una herramienta más de la virtualidad. Ayer discutíamos también en un curso que hacía que si la educación a distancia es muy fría y que la educación presencial, aquí estamos, nos vemos las caras, nos vemos las expresiones. Hacemos un networking. Hay una dessocialización, eso es real. Sí, pero hay también técnicas que permiten dentro de esa misma aula virtual que haya socialización. Que haya un foro de cafetería. Igual que como uno hace una presentación en una aula presencial que todo el mundo se presenta. En el momento en que en una aula virtual se crea un foro con gustos personales. Por ejemplo, yo soy liceísta y me encanta el café. ¿Cuál de ustedes liceísta? Todos. Gracias a Dios. Ah, pero este es el programa mío y yo tengo que vivir aquí. Qué cogidita. ¿A quién es cogidita? Yo soy cogidita. No, pero hijo. A mucha honra. A él está tiempo, él está tiempo. Pero esta tragedia, ¿a quién le gusta el café? A mí. Ya tenemos puntos en común y eso nos permite relacionarnos desde, somos abogados los cuatro, eso nos permite relacionarnos, digo yo soy licenciada en Derecho, entonces soy un abogado. Eso nos permite relacionarnos inmediatamente a algún tipo de conexión y eso se puede hacer en una aula virtual. Sí, pero ahí en esa parte, fijo un poquito mi criterio, se atenúa un poco. Ese proceso de socialización, sin embargo, no es lo mismo saber que a usted le gusta el café a que usted y yo nos tomemos una taza de café. Totalmente. Totalmente. Me puede invitar en el octavo. Con el aroma incluido. Bueno, profesora, tengo una pregunta que hacerle. Importante creo porque se ha hablado mucho, sobre todo en los últimos días, gracias a una persona que yo considero genial, un ingeniero telemático, experto en datos, análisis de datos, Darian Vargas, está escuchado, él ha hecho una crítica pública y ha dicho que existen carreras universitarias que no deben existir. Inclusive, él tiene una crítica también a la educación formal y a los esquemas en que se imparte la educación. Y qué tan funcional es un título universitario. Pero con relación a la primera crítica, y es a algunas carreras. Él pone un ejemplo, por ejemplo, la administración de empresas. Él dice, tú duras cuatro años estudiando administración de empresas, y al final termina siendo cajero de un tema. Es decir, o por ejemplo, hay una que la había analizado con anterioridad, haberlo escuchado. Administración hotelera. Aquí hubo, yo no sé si todavía se imparte esa carrera, pero aquí hubo muchas personas graduadas de administración hotelera. Y un momento determinado que los hoteles estaban abarrotados, porque había una cantidad limitada de hoteles. Y lo que había era puesto ya de camarero, porque ya los puestos grandes estaban ocupados por los propietarios. Y como era muy limitado, no era muy amplio. Entonces, estas personas tenían que acudir a un empleo de menor categoría, a pesar de que duraron cuatro años estudiando administración hotelera. Y así hay otras materias, otras carreras que él cita. ¿Cuál es su opinión al respecto de este punto? Bueno, es que realmente nosotros tenemos una disociación entre lo que necesita la sociedad y lo que estamos ofreciendo. Eso no quiere decir que las universidades no estemos trabajando en una reingeniería de tener a mano lo que la sociedad necesita. Por ejemplo, la carrera de agrimensura. Cuando yo estudié Derecho, era muy popular el ISA. Yo soy del CEIBO, yo soy de Ceibana. Y tuve compañeros que se trasladaron desde el CEIBO al CIBAO a estudiar agronomía. Sin embargo, hoy la agronomía no se puede estudiar como se estudió en los 80. Yo soy matrícula del 88. Entonces, hay profesiones que como esa han ido cambiando, pero hay otras que ciertamente han caído en la obsolescencia. Y de hecho, hay un informe que tiene el Ministerio de Educación Superior, que me parece que se llama Informe Cero, que es a partir de un estudio que ha hecho el Estado para establecer cuáles son las profesiones que se van a necesitar dentro de los próximos 20, 50 años en el país. Está también un estudio que está haciendo el Infotep sobre el tema de la formación técnica que se necesita. Y hay, digamos, que una cultura del licenciado, del ingeniero, del doctor. Nosotros tenemos necesidad de una cantidad de técnicos, de personal técnico para hacer trabajos que cualquiera de nosotros necesita en su casa o en su empresa, y le da dificultad encontrar una persona que sea profesionalmente técnico en el área en que nosotros le estamos necesitando. Entonces, es una realidad que tenemos que hacer una reingeniería y que a futuro o ya, ahora mismo, hay maneras de vivir que no tienen nada que ver con una licenciatura. Y cuando nosotros le metemos lápiz a lo que costó el colegio, a lo que costó la universidad, a lo que costaron las maestrías, ¿cuándo viene ese retorno económico a mí? No, pero yo quiero agregar algo que todavía, y yo creo que quiero saber su opinión, que es una cuestión, algo que se están cuestionando las personas. Usted dura tanto tiempo en la universidad estudiando, hace maestría y todo lo demás. Y entonces, cuando va al mercado, te das cuenta de que además de que hay muchos como tú, porque estudiaron lo mismo, el mercado no tiene una retribución económica elevada. Pero además de eso, tú te das cuenta de que alguien que no hizo nada de eso y buscó un TikTok y se tiró una foto en los pies, resulta que gana 150 mil dólares al mes. Entonces, tú te cuestionas, tú se provoca, y todo este tiempo que yo perdí, y ese señor anda en un, o sea, tiene una posibilidad económica de viajar cuatro veces al año, no tiene, y tú dices, pero el mundo ha cambiado. ¿Cómo se está repensando la educación a partir de eso? Bueno, pero ese caso del TikTok, y de esa persona que gana toda esa cantidad de dinero, son casos excepcionales, igual que con YouTube. Ustedes oyen mucho, si tienen un muchacho adolescente, yo quiero ser YouTuber. Ajá. ¿Cuántos de esos YouTubers ganan millones y viven completamente de eso? ¿Cuántos hay y cuántos realmente pueden vivir de eso? Pero ciertamente, el uso de las tecnologías, el marketing, por ejemplo, nosotros no podemos ejercer ninguna profesión sin tener presencia en los medios sociales, en las redes sociales. Tendremos una diferencia antes que ya nos vayamos en los próximos dos, tres, cuatro, cinco años, entre el abogado tradicional y ese abogado digital amparado en la tecnología aplicada al sector legal, que es lo que llamamos a nivel latinoamericano legal tech, o a nivel mundial ya. ¿Te crees que pronto... ¿Te gustan esos términos? Claro, ¿no? Porque ya yo he leído, ya yo he leído que, por ejemplo, a nivel bancario en Corea, que tú sabes que prácticamente todo es a nivel de inteligencia artificial, si tú tienes... suscribes un contrato de manera digital, las cláusulas penales se activan de manera automática, te quitan el dinero de tu cuenta y la ponen otra. O sea, fíjate a qué punto está el... esa institución de derecho civil, como es el contrato, ¿en qué punto está cuando hablamos de legal tech, de esa tecnología aplicada al sector legal? Que, por cierto, no le contesté sobre la inteligencia artificial. Yo soy... conteste en que nosotros no podemos negar lo que pasa en el mundo, ni el avance de ninguna tecnología. No vale la pena decirle a un estudiante, sáqueme ese celular de la clase. Ese celular hay que usarlo en la clase. Hay inteligencia artificial. Los que trabajamos en educación tenemos que usarla para saber qué es eso, cómo funciona y cómo la podemos explotar, porque los estudiantes la van a usar. ¿Habrá una diferencia a corto plazo entre ese abogado tradicional y digital? Necesariamente tiene que haberla, porque una de las cosas importantes es el tema de la internacionalización. Nosotros no vamos a ser nada más profesionales de República Dominicana. Tenemos que ser profesionales que nos podamos mover en el Caribe y que nos podamos mover más allá. Se está hablando de la posibilidad, no tan a largo, larguísimo plazo, ojalá lo veamos, nosotros no nos hayamos muerto, de la posibilidad de una conexión con unos trenes subterráneos a nivel mundial, que va a existir la posibilidad de que yo esté aquí y trabaje en Madrid. Entonces, necesariamente, nosotros tenemos que ver la formación profesional, no solo con la formación profesional para el ejercicio nuestro, sino pensar en ir un poquito más allá. Yo hablo mucho y le agoté el programa. No, 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 no. La estamos disfrutando, la estamos disfrutando. Pero también se hemos sabido la hora y media. Bueno, Edison tenía miedo de interrumpirla ahorita. Le digo que media hora no es suficiente para usted, así que la invitación queda abierta en Legal Radio. Nos despedimos por esta semana. Gracias por la sintonía. En nuestras redes, pues, están todos los cortes correspondientes al programa de hoy con sus respectivos temas. Así que, la institución más grande del pensamiento jurídico en radio se despide. Hasta el próximo sábado.